Es un avance importantísimo y creo que va a marcar una instancia fundamental en el desarrollo de las actividades de investigación y todo lo que tenga que ver con temas de desarrollo y tecnología en el ámbito de la universidad, porque sin duda esto va a permitir potenciar el conocimiento y las actividades que vienen desarrollando diferentes grupos en diferentes universidades, en diferentes unidades académicas, diferentes facultades y va a permitir justamente potenciar el conocimiento y la interacción entre los diferentes investigadores o docentes investigadores y por supuesto estar generando proyectos de mucha mayor empregadura con posibilidad también de apoyo y financiamiento externo, fundamentalmente a través del CONICET, que creo que esto es lo que va a dar un mayor desarrollo incluso a las actividades y a los propios institutos. O sea que esto es fundamental. La Universidad de Río Cuarto es prácticamente una de las poquísimas universidades que no tienen institutos dentro del ámbito de su universidad, los nuestros dentro de un contexto muy particular que son los CIFOD, que a través de esos centros uno establece áreas temáticas prioritarias y de alguna manera se va dando pautas y discutiendo en el ámbito de la universidad conjuntamente con los institutos el desarrollo de las diferentes temáticas. Noticias Caracas Noticias Caracas